Pues ahora nos va a permitir que hablemos de una de nosotros. Es que es una pieza clave de Noticias Telemundo. Nuestra compañera Lori Montenegro es jefa de la oficina de Noticias Telemundo en Washington, D.C. y acaba de ser reconocida como una de las 25 mujeres más poderosas de 2021 por la revista People en Español. Lleva muchos años al pie de la noticia, siempre atenta a los que vamos empezando en esto, siempre con buen olfato periodístico, siempre con buen consejo y desde aquí nuestra admiración. Así vamos un día a la vez. Buenas noches.